¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este subcanal. Mi nombre es Lucy y hoy les traigo un video de decoración de Halloween, pero más que nada para los niños, así que no es nada locochón ni nada muy espantoso. Vamos a comenzar. Bueno, como ya lo comenté, vamos a estar haciendo esto para los niños, así que solamente voy a estar decorando la habitación de ellos y su baño. Esta calaverita la usamos el año pasado, así que me imagino ya la conocen. De hecho, su nombre es Junior y por aquí me está ayudando mi hijo a colgarla. Por aquí estoy utilizando esta tarántula que de igual manera es del año pasado, así que si vieron ese video que se los voy a dejar por aquí abajo por si no lo han visto, pues no es nueva, pero igual pues la puedo usar todavía en muy buenas condiciones y pensé ahora ponerla en este otro lugar. Ahora en esta otra esquinita del cuarto que medio organizamos, no sé por cuánto tiempo, vamos a estar colocando este gatito que también es del año pasado, que de hecho todo tiene nombre en esta casa. Este es el querido Blackie y por aquí los niños están poniendo una calabacita de ambos lados que solamente dice buuuu. En esta ocasión compré esta tela que hace verse como telarañas para poderle dar un toque diferente. Como pueden ver ya los niños tienen televisión en su cuarto, así que la puse en una esquinita de la tele para que tampoco les invada mucho la imagen y el resto la puse en estos cuadros que tiene mi hijo por aquí y así mismo ellos me ayudaron a colocarle unas arañillas a la tela araña. Por aquí pusimos esta calabacita que viene siendo como una lámpara o linterna. Lo único que hace es alumbrar y eso es todo por esta mesilla. Y por último aquí en la recámara de los niños encontré unas almohaditas de Halloween pero muy infantiles, o sea no tan espantosas en la tienda 99 Cent Store y se me hicieron muy bonitas así que compré una de cada una y las puse algo así en cada cama. Y ahora pasando a lo que viene siendo el baño, pues primero me puse All In Pures a dejar todo muy limpio antes de ponerme a decorar, retirar todo el tilichero que me dejan mis chamacos y ahora sí voy a pasar a hacer primeramente una manualidad. Y pues esta manualidad está súper súper sencilla, como pueden ver tengo unas ramitas negras, un pedacito de esponja en la cual apliqué un poco de silicón y esto es para que peguen todas las ramitas juntas, más o menos de esta manera. Ya que estén pegadas lo único que hice fue tomar un poco de pintura y pintar la esponjita porque era blanca, pero si no quieres no es necesario pintarla, yo nada más dije pues la voy a pintar para que no se note que es una esponjita. Mientras se secan las ramitas voy a empezar a decorar utilizando este plato que ya tenías un plato de plástico, por aquí estoy poniendo un frasquito donde tengo mi enjuague bucal y estos vasitos. Uno de estos vasitos que uso para el enjuague bucal lo utilicé para las ramitas porque no se quedaba parado, entonces le puse pegamento y pegué las ramitas en este vasito y de esta manera quedaron perfectas y después de eso puse esta brujita que encontré en la tienda del dólar. De este otro lado del baño tengo unos entrepaños donde tengo toallas y decoraciones en las cuales pues las voy a estar cambiando por decoraciones de Halloween, como pueden ver traigo una calabacita negra, puse un esqueleto por acá y tengo esta otra araña que voy a estar colocando encima de las toallas. Encima de lo que viene siendo la taza del baño encontré este fantasma. Anteriormente había traído una calabaza pero creo que esta está como que menos espantosa y por eso es que decidí dejar el fantasmilla. Y por último pero muy importante estoy colocando este letrero que dice cuidado en la parte exterior de la puerta del baño. Y así es como habremos finalizado. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.